Estamos en el mercado de frutas, de verduras de Río Bamba, aquí en la calle Junín, de Eugenio Espejo. Río Bamba, vea, vean las frutas, las verduras, las guinosas, las fresitas sabrosas de la tierra ecuatoriana, la gente del lugar, aquí vende bien sabroso, bien rico. A precios asequibles, un dólar, bandejitas, un dólar americano, estamos dolarizados desde el año 2000 y los precios se han estabilizado poco, menos inflación, menos también especulación de la gente. Relativamente poquito estables en ese sentido, acá en la sierra, la gente pues saca sus productos del campo, la hierbita sabrosa, el plátano de la costa ecuatoriana, las frutas, variedad total. Somos un país privilegiado, Ecuador, estamos en el mercado, acá en Río Bamba, la Junín, 5 de junio mi gente, espectacular, bien chévere. Ahí hice mis compras, Ecuador, espectacular. Tenemos más, hasta la gente del lugar, la gente típica del lugar, espectacular. Mercado San Alfonso, la guayabita, dólares, dice la señora, espectacular. Un dolarito, dice. Vamos, vamos a seguir pasando. Esa variedad de frutas, madre mía, Ecuador privilegiado, espectacular. Río Bamba, mi gente, la gente del lugar, salen de los pueblitos, de la periferia de Chimborazo. Estamos en la provincia de Chimborazo, a la espalda del volcán, del nevado. Qué lindo mi Ecuador, querido, mi Ecuador, espectacular. La gente humilde, trabajadora de mi tierra. Somos multietnicos, un país privilegiado, variedad de clima. Aquí, más fresquito, el clima, bien chévere. La mandarina, el clima ecuatoriano. Vea usted, mi gente. Full gente, full ambiente, el quesito de la tierra ecuatoriana. Miña Rosita, ahí esperando la clientela. Mi lindo Ecuador, espectacular. El ajito, ajo pelado, a un dólar, la fundita. Ah, bien chévere. Saludos, saludos, mi amigo, saludos. Mi querido Ecuador, sufrido y aguantador. Cómo se mueve la gente, mucho comercio acá en Río Bamba, la capital de la provincia de Chimborazo, Ecuador, turístico, espectacular. Allá tenemos mucho más, tenemos mucho movimiento por aquí, espectacular. Cómo amarran ahí, Doña Rosita. Escuche para el celular. Tenemos mucha variedad de frutas en Ecuador, por la variedad de climas, microclimas en Ecuador. Qué bonito mi país. Chiviríamos, fíjense, arrivederci, compartan Erida y Fermi, canal.